con Kudva del gran maestro Muin Aldin Hassan Chisti y nos dice así Ama a todos y no odia a nadie No te sirve de nada hablar de paz si odias No te alejará mucho hablar solo de Dios y la religión Despierta todas las fuerzas latentes de tu ser y descubre el esplendor total de tu ser eterno Debemos estar llenos de paz y gozo en abundancia y difundirlo donde quiera que vayamos y nos encontremos Debemos ser un fuego ardiente de verdad Una hermosa flor de amor y un bálsamo calmante de paz Con tu luz espiritual disipa la oscuridad de la ignorancia Dispersa las nubes de la discordia y la guerra Y difunde comprensión, paz y armonía Entre los seres sensibles que sienten y son humanos Nunca busques ayuda, apoyo o favor de nadie que no sea Dios No vayas a los tribunales de los reyes Pero no retengas tu bendición o ayuda a los necesitados Los pobres, las viudas y los huérfanos cuando llamen a tu puerta Tu misión es estar al servicio de las personas Llénala de lealtad y coraje Para que yo, tu mursid No tenga que avergonzarme de tus imperfecciones ante Dios El Todopoderoso Y nuestros santos predecesores Nuestra orden sufí En el día del juicio Bueno, evidentemente pues no tengo nada más que añadir Porque esto es